Hola, bienvenidos de nuevo a la cocinita de palo el día de hoy vamos a preparar un maricoco de camarón que nos va a quedar para chuparnos los dedos el mariscoco vamos a hacerlo dentro de un coco vamos a dejar el coco con un cuchillo y lo vamos a cortar como una partecita de arriba que nos quede como este huequito aquí este va a ser nuestro plato para nuestros camarones aquí en este platillo le pueden agregar camarón, callo de hacha, pulpo, ábulo el marisco que ustedes quieran, aquí no hay límites recuerda, el límite nos lo ponemos nosotros mismos y los ingredientes que vas a ocupar son un cuarto de camarón cocido un cuarto de camarón limpio y en corte mariposa un aguacate media cebolla morada fileteada medio pepino pelado y cortado y sin semilla el jugo de dos limones, dos chiles serranos el resto del coco que le cortamos por supuesto un coco y así en el jugo y en huequito ocuparemos chile chamoy, chile tajín, salsa inglesa y jugo maille manera de hacer en un bol vamos a agregar nuestro camarón en este mismo agregamos el camarón cocido vamos a agregar el pepino la cebolla los chiles verdes el coco el jugo de los limones uy todo le vamos a dar 5 golpecitos 1, 2, 3, 4, 5 jugo maille le vamos a dar otros golpecitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le vamos a dar una pizca de sal que se me olvidó decir en el comienzo ponemos sal después mezclaremos todos los ingredientes no se imaginan el aroma que les da las salsas la inglesa y el jugo maille junto con el marisco un aroma deliciosa vamos a probar un poquito más de sal prácticamente así ya está listo pero si lo quieres dejar que se curta un poquito más dale de unos 10 a 15 minutos en el refren a tu elección pero así ya está listo ok en un plato agregamos chamoy mmm ok y vamos a a pasar nuestro coco por por el chamoy en otro plato agregamos el chile tajín cantidad necesaria y ya tenemos nuestro coco bien mojadito en la salsa lo voy a mover un poquito para acá para que vean ahí está y luego ahora por el chile tajín que quede bien ahí está miren nomás que belleza ahora forma de presentar agarramos nuestro cortito de camarón una observación aquí en esta cuestión de las salsas es la cantidad que ustedes crean correcta yo le puse al final 8 y 8 porque en lo personal me gusta la salsita pero si a ti no te gusta tanto puedes ponerle 5 de inglesa y 5 de maggi así que no hay una cantidad exacta aquí es a tu gusto recuerda que siempre va a ser a como a ti te guste si a ti te gusta más el jugo maggi que la salsa inglesa tu vele combinando cual le pones más y cual le pones menos aquí es a tu gusto ahora agarramos nuestros camarones con nuestra fruta vamos a rellenar nuestro maricoco miren nomás que belleza de verdad estoy pasando chorros de saliva ok un poquito más porque traigo bastante hambre déjame acomodar ahora vamos a hacer esto vamos a agregarle el caldito de nuestra salsa con el limoncito miren nomás que belleza un poquito más en este punto nuestro platillo ya está listo para servir solamente le voy a agregar un poquito más de chile chamoy por el bordito miren nomás que belleza y que coqueto le añadí aguacate y le puse en una charola cubos de hielo esto es para que se vea más coqueto y hacerlo ver que estamos en un restaurante muy bien y le puse en un restaurante y le puse en un restaurante y le puse en una charola Gracias. 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 Me encantó. Toro, toro, toro. Lo que me sobra. Y tres. El pecho. Si es cierto. Tres.